Un seguidor me pregunta, hola, una pregunta, ¿en un automático, en un semáforo lo puedo poner en P? ¿O en cada parada que haga se tiene que poner en P? La respuesta es no, lo debes de dejar ya sea en neutro o en drive, listo, en una parada de semáforo Una parada de semáforo más o menos dura medio minuto, un minuto, si mucho Entonces no es necesario ponerlo en P, en P ya es cuando tú te vayas a estacionar Y lo vas a dejar ahí un día, dos días, bueno, que tú te vas a bajar mejor dicho el carro Venimos manejando, llegamos al semáforo y nos detenemos Lo más probable es que estés con el cambio de D, con el freno puesto, ¿verdad? Listo, entonces hay varias opciones, la primera y la más mediocre de todas es dejarlo en D Mucha gente dice, no, es que usted dejar el carro en D, para eso es automático, ¿cierto? Entonces mucha gente lo deja en D, ¿sí? Por eso se les daña la caja tan rápido Después dicen que las cajas automáticas son malas ¿Qué sucede? Acá el carro siempre está haciendo fuerza hacia adelante Miren, si yo le suelto el freno, le voy a soltar el freno Inmediatamente el carro se me va hacia adelante Cuando yo lo pongo en neutro el carro ya se relaja y deja de hacer fuerza hacia adelante Entonces ya, yo al soltarle el freno Al yo soltarle el freno, el carro no se va para adelante ¿Y por qué no se va para adelante? Pues porque esté en neutro, ya la caja deja de hacer fuerza hacia adelante Entonces tiene unos discos, una serie de repuestos que se van calentando Porque ustedes no dejan que la caja avance porque esté en D Cualquier caja en D empieza a avanzar sola hacia adelante Ahora, miren este botoncito tan bonito que tienen solo algunos carros Mazda, Audi, Mercedes, BMW Auto Hold Miren, es como este simbolito En los Mercedes es hundiendo el freno más duro como hasta el tope Ahí te hace como un clic Los Mercedes Ahí se prende un bombillito parecido a este A veces una A, a veces una P, bueno, depende Entonces, aquí podríamos estar en D Y ya la caja deja de hacer fuerza hacia adelante Miren, ya no se va Entonces el carro se puede dejar en D Y si tu carro tiene Auto Hold Ya no hay necesidad de pisar el freno ni nada No es necesario pisar nada Y el carro no se va para adelante ¿Sí ves? Pero eso es solo si tiene Auto Hold Si no te va a ponerle neutro Inclusive con todo y Auto Hold activado Yo recomiendo que por ahí una de cada cinco detenciones Se deje el carro en neutro Para de todas maneras dejar enfriar componentes de la caja ¿Listo? Pero no, en P jamás En P si nunca lo dejes Solamente D o N Dependiendo de tus preferencias Y al creador de contenido que le creas Hay unos que dicen que en N Y otros que dicen que en D Depende Los que eran claves presenciales conmigo Claro que ahí se están dictando Pero la información únicamente se da por Instagram Como arroba vicentico rayalpizov3 Es el único sitio donde doy información sobre las claves prácticas Si yo a usted no le respondí O usted no vive en la ciudad de Bogotá No me preocupe Entonces tengo mi curso virtual en Patreon ¿Qué es mi curso virtual? Eso es como un OnlyFans Pero de tutoriales de manejo Ahí yo subí mis 40 mejores tutoriales de manejo En el orden en el que ustedes deberían de aprender Y no solo eso Resulta que en Colombia Para sacar la licencia de conducción Ustedes necesitan presentar un examen práctico Que se debe pasar con el 90% de aprobación Ahí yo les sople a ustedes ese examen Los ejercicios Toda la cosa que se hace en el examen práctico Para que ustedes lleguen cuchillas ese examen Y lo pasen fácilmente Aquí abajo como comentario destacado Ya sea en YouTube o en Facebook Dejaré el link de mi curso en Patreon Para que entren y suscriban Nos vemos en un próximo video Chao